A ver A ver, vamos a ver con los bichos estos Puta madre ¿Por qué hay aquí paren el chest? No tiene sentido Pero ahí está Bueno, pues no Me quedo sin explorar esa zona Y la serpiente, no hemos lidiado con la serpiente Me falta de lidiar con la carpa y con la serpiente Y no sé cómo lidiar con ellas Es por ahí arriba aquí Es como si hubiese un camino por aquí ¿O no? No, no hay un camino ¿O no? Arran va a ir Ahora ¿Ves? Es que hay un item aquí Y hay una ojera, tío Oye, es nada Vamos a ver si puedo pillar algo aquí Y vamos a intentar ir a por la carpa Tengo muchísimo dinero Demasiado dinero ¿Cómo matar esa carpa? No tengo ni idea A todo el mundo que vea esto se va a quedar culpado Mira, mira, mira Mira, 5.300 ¡Pum! Me lo apena muchísimo dinero O sea, que llamar a la carpa No creo que me tires cosas espirituales ¡Suscríbete al canal! 休imos la L altra ¡Suscríbete al canal! Ahora entiendo por qué el de este se ha quedado pillado todo el día aquí dándole de comer todo happy. Mola mucho. ¿Y qué pasa si doy de este? ¿Está rico? ¿Qué me estaba mirando? ¿Quién me mira? Ah, el tío del puente. ¿Qué me gusta? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Yo voy a buscarlo. ¿Vale? 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 y y y y y ah creo ah pues yo sería ir a hablar con el señor de la vasija ah ok ah 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Nuuuuuuul! Lápiz Lázaro de Fubia Hola Ah, guay Si me vendes más cosas yo te... Vamos, echando virutas Oh Decisiones, decisiones Yo tengo 15 Que cabrón Si lo llevas a ver no compro este Y la calabaza roja Este hay que comprarlo Para tener la máscara completa Cuando me caigan 3 Me caen 3 3, ¿no? Si, ok Oh 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 si creías que no podía ser más creepy este perro muy bien compañero si me golpeasen las escamas aunque me imagino que en el lago ese haya un rompope o algo me imagino ajá a poco 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 o sea me estás contando que con esto puede aumentar mi daño luz para cuando se te acaben las esquinas me imagino pero vamos que a mi me falta un monton bueno a ver pues ahora nos volvemos a aquí claro es que le tengo que dar ese aumento de las escamas que sea para que se haga grande y desbloquee algo o algo por el estilo no sé se ha muerto la capa yo quería pelear con Angie he tenido una mini pelea lo he estado dando de ostras si eso cuenta que quiera que haga he picde ya me dame di porque pero o y a eso creo que son solo carpas normales no sé, eso tiene pinta de que es para niños ¿cuántas tengo? ¡uy! tengo dos así, no sé, no sé, ya ¿Aquí no había venido? Hola mis huevos ¿Aquí no había venido? ¿Aquí no había venido? ¿Aquí no había venido? ¿Aquí no había venido? Si es que esto lo explore por abajo. Ahora por abajo. Ahora por abajo. Ahora por abajo. Aquí sigo en las mismas. Ahora por abajo. Igual desde el piso de arriba. Esto debe ser molesta. Ahora por abajo. A ver si puede rebotando contra la pared. No. Cabe una forma. No. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues si he venido a que me mejore las armas, tío! ¡Tío! ¡Oh! Me ha dejado las cosas para que me lo haga yo. Pues mira mejor ahí. Es que ahora tengo dos, pero... Necesito una más. Y necesito para este. Le falta este. Y le falta uno de... Este lo mismo. Para ese también. Este también lo tengo. Sí, o sea que no tengo materiales, básicamente. Pues nada, a ver. Dejo de las cosas. La caja es lógica. Hasta el final la caja está vacía. Pues nada, me voy a poner esta aquí, y voy a mover el escudo por si lo que pueda Este era mi plan, mi plan era saltar ahí Tócate los huevos Tócate los huevos O sea, los de la clorera vende aquí entonces Por aquí no se puede Me han cerrado, estas solo me han dejado una ventana, por la que no te equivoques ¿Vale? 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 se me monta no puedo volver a actuar me dan unas ganas locas de hacerte el backstab die cobarde die por aquí cae, algo no? otro élite? no, monos muchas manos, a ver si cae la mano vamos a ver vamos a ver vamos a ver ostia, son buenos blancos, no lo había visto pero es un puto mono, o sea, es que yo no sé por qué le doy tanto crédito a este bich no se han asustado de los petardos, le voy a dar más crédito a ese bicho si, este truquillo no me ha servido para... vamos a ver vamos a ver oh, me ha pillado el mono si, me han matado, tío era mejor que yo, tío ¿por qué últimamente no funciona esto? este muero es la ostia, tío vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.